La comunidad del sector Alto de Santa Bárbara 1 asistió al taller dictado por funcionarios de la oficina de atención a la mujer, cuerpo de policía bolivariana del estado Zulia, Defensoría Pública y Fiscalía Municipal, donde trataron temas relacionados a la prevención de delitos y resolución de conflictos. Nos abocamos acá a nuestra gestión de lo que es la prevención del delito, una vez más, trabajando de mano con la comunidad para prevenir cualquier tipo de circunstancias que pudieran incurrir en lo que es un hecho de violencia en un futuro. Por parte de nuestra oficina Atención a la Mujer, tratamos todos los casos aquí, los vecinos nos cuentan, nos comentan de cuáles son las problemáticas con respecto a parejas, a matrimonios que tienen problemas de violencia de género, cuáles son los pasos a seguir, presentarse en nuestra oficina y poderles dar las recomendaciones pertinentes a cada caso. Las comunidades tienen la oportunidad de contar con instituciones que trabajen en función de solucionar los posibles conflictos que pueden presentarse, siendo garantes de la paz y la sana convivencia de los ciudadanos. Abordando los problemas que las comunidades nos vienen a plantear, es una misión nuestra en la defensa salir a todas las comunidades, plantearle cuáles son nuestras competencias en todas las áreas que nosotros manejamos, en materia de penal de adultos, en materia penal de responsabilidad, en materia agraria, en materia de niños y adolescentes, en materia inquilinaria incluso. En esta oportunidad le damos gracias a la defensa pública, a la fiscalía, tenemos acá presente la intendencia, tenemos la policía comunal y también contamos con el apoyo de los voceros del consejo comunal con el fin de hacer un acompañamiento institucional en la parte legal. En esta oportunidad nos están dando unas orientaciones en caso de las situaciones que se presentan a nivel familiar, a nivel colectivo, de qué manera nosotros nos podemos acudir a estas instituciones para poder llevar una mejor solución a atender a los problemas. El gobierno bolivariano cada día trabaja para garantizar la seguridad e integridad social de la ciudadanía. Para el sistema colonés de medios públicos, María Alejandra Bracho.